Hermano Tenajera de emoción formando la algarabía Gritando de corazón que viva la gaita mía De esas que mamá me solía cantar con su dulce voz y suave arrullar Arráncala pues muchacho que voy a desesperar Arráncala pues muchacho que voy a desesperar Canta la gaita evocando tradiciones del pasado De las que cantó mi abuela se está de un englozado Canta una gaita evocando tradiciones del pasado De las que cantó mi abuela sentada en un englozado Que bella suena una gaita cuando es gaita de verdad De lira y de la alegría y el llanto te hace brotar Tenajera de emoción formando la algarabía Gritando de corazón que viva la gaita mía Ya por ahí de aquel morrongo de ayer El chucurruley que nos dio placer Y versos improvisados de amor para una mujer Y versos improvisados de amor para una mujer Seguí cantando hijito hasta que desputa el día Vos soy Zuleano Rajao y te salta la alegría Seguí cantando hijito hasta que desputa el día Vos soy Zuleano Rajao y te salta la alegría Que bella suena una gaita cuando es gaita de verdad De lira y de la alegría y el llanto te hace brotar Tenajera de emoción formando la algarabía Gritando de corazón que viva la gaita mía Si te gusta el ron yo te brindaré Pero de cantar nunca me dejéis Arriba dale a la gaita no la dejéis de tocar Arriba dale a la gaita no la dejéis de tocar